Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al curso de Propiedades de los Polígonos Esto es Geometría con el profe Leo Música Bueno chicos, lo primero que tenemos que saber al momento de hablar de las propiedades de los polígonos Pues es obviamente entender lo que es un polígono, ¿no? Ya lo hemos visto en nuestras clases presenciales, pero vamos a recordarlo un poquitico Recuerden que esta palabra nosotros podíamos descomponerla, ¿cierto? La palabra poli significa varios, significa muchos, ¿cierto? Esta partecita de acá, poli, significa varios Y la palabra gonos significa ángulos, ¿listo? Por lo tanto, un polígono es una figura geométrica que tiene varios ángulos, ¿listo? ¿Desde qué figura empezamos a contarla como un polígono? Empezamos desde el triángulo, ¿cierto? La palabra triángulo lo que quiere decir es que tiene tres ángulos Como tiene más de un ángulo ya podemos decir que es un polígono, ¿listo? La primer propiedad que vamos a ver es el perímetro El perímetro de una figura geométrica es todo lo que le rodea La partecita que le está, el contorno, vamos a decirlo de esa manera Es el contorno de la figura, la medida Por ejemplo, si tenemos este triángulo que tiene como medida Dos centímetros en este lado Tres centímetros en la base Y otros dos centímetros en este otro lado del triángulo Ya tenemos nuestros tres lados con sus medidas correspondientes ¿Cómo hallaremos el perímetro? Pues el perímetro es muy sencillo de hallar Lo único que tenemos que hacer es sumar todos los lados de la figura Para hallar el contorno, ¿listo? ¿Cómo lo resolvemos? Fácil Perímetro de ese triángulo, ¿cierto? Perímetro del triángulo ¿A qué es igual? A dos ¿Cierto? Más dos Más tres ¿Listo? ¿Y cuánto nos da esto? Dos más dos Es igual a cuatro Y cuatro más tres Es igual a siete Por lo tanto, el perímetro De ese triángulo Será igual a siete ¿Pero a siete qué? Estamos hablando de centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, ese perímetro será de siete centímetros Esto se aplica con todos los otros polígonos Las otras figuras geométricas Vamos a hacer un ejemplo Ahora de un cuadrilátero Listo Ya tenemos un cuadrilátero dibujado, ¿cierto? Tiene sus correspondientes lados Cuatro centímetros Tres centímetros Cuatro centímetros Y tres centímetros, ¿cierto? ¿Cómo hallaremos el perímetro? Muy sencillo Lo único que hacemos es Sumar cada uno de sus lados Entonces vamos a poner aquí El perímetro De este cuadrilátero O de este rectángulo ¿A qué es igual? A cuatro Más tres Más cuatro Más tres ¿Cierto? Hay cuatro lados Uno, dos, tres, cuatro Por lo tanto, deben haber cuatro números Uno, dos, tres y cuatro Y lo sumamos Cuatro más tres Es igual a siete Siete más cuatro Es igual a once Y once más tres Es igual a catorce Por lo tanto El perímetro De ese rectángulo Será igual A catorce Pero a catorce ¿Qué? Recuerden que estamos hablando De las unidades En centímetros ¿Cierto? Entonces este perímetro Nos dará igual A catorce centímetros Listo Tenemos este paralelogramo ¿Cierto? Vamos a hallar su perímetro ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil Igual que hicimos Con los otros dos Las otras dos figuras geométricas ¿Qué hacemos? Tomamos cada uno De esos lados Y los vamos a sumar Entonces ponemos Perímetro De este paralelogramo Es igual a qué? A veinte Más ocho Más veinte Más ocho Contamos los lados ¿Qué tiene? Uno, dos, tres Y cuatro lados Tiene este polígono ¿Y cuántos números hay? Uno, dos, tres Y cuatro Desarrollamos El perímetro ¿Listo? Veinte más ocho Es igual a veintiocho Veintiocho Más veinte Es igual a cuarenta y ocho Y cuarenta y ocho Más ocho Es igual a cincuenta y seis Pero cincuenta y seis ¿Qué? Cincuenta y seis Centímetros ¿Cierto? No podemos olvidar Las unidades Estamos hablando De una distancia Por lo tanto Tenemos que especificar Qué tipo de distancia es En este caso Es un Las unidades Son en centímetros Nuestra siguiente propiedad Es la suma De los ángulos internos O S-A-I SAI ¿Listo? Cuando ustedes vean Estas siglas SAI Lo que vamos a Tratar de identificar Es la suma De los ángulos internos De un polígono ¿Cómo se hace esto? Esto se hace Con una fórmula ¿Listo? Entonces tienen que tener Muy presente esta fórmula La van a apuntar En su cuaderno En un espacio Pueden dejarlo En la parte de atrás Del cuaderno Donde diga Fórmulas ¿Listo? Escriben fórmulas Y van a apuntar Todas las fórmulas Que vayamos a ver Para que no tengan Que estar buscando En su cuaderno Donde se vio el tema Sino simplemente Cuando necesitemos Una fórmula Se van a la última hoja Del cuaderno Y ahí van a encontrar Todas sus fórmulas ¿Listo? Van a escribir SAI Así SAI ¿Cómo se va a hallar Esta suma De los ángulos internos? Tenemos que multiplicar 180 Multiplicado Por N Ya les voy a decir Que es N Menos 2 ¿Listo? Voy a escribir Por aquí abajito ¿A qué es igual a N? N Es igual Al número de lados Número De lados Del polígono Listo El número de lados Del polígono Va a ser igual a N Entonces si yo quiero Mirar ¿Cuánto me suma Los ángulos internos De un triángulo ¿Qué debo hacer? Fácil Despejo La ecuación Y reemplazo ¿Cierto? 180 Multiplicado Por N ¿Cuántos lados Tiene un triángulo? Tiene Tres lados ¿Cierto? Tres Menos 2 ¿Si vieron? Lo único que hice Fue reemplazar La N Por el número De lados Del polígono Que estoy tratando De desarrollar ¿Cierto? En este caso Un triángulo De tres lados ¿Cierto? Y resolvemos Resolvemos primero Lo que está Adentro del paréntesis ¿Cierto? 180 Multiplicado Este paréntesis Lo que indica Es que hay una Multiplicación ¿Cierto? 3 menos 2 Es igual a 1 ¿Cierto? Y 180 Multiplicado por 1 Nos da 180 grados Por lo tanto Cualquier triángulo Al que nosotros Le sumemos Todos sus ángulos Nos tiene que dar Como resultado 180 grados No importa La medida del triángulo Siempre que sea Un triángulo Al medir sus ángulos Internos Nos tiene que dar 180 grados Como total Bueno Pero ahora Quiero mirar La suma interna De los ángulos De un Pentágono Por ejemplo Pentágono Nosotros ya vimos Cuántos Cuántos lados Tiene un pentágono En sus cuadernos Debe estar eso Consignado ¿Cierto? Sabemos que un pentágono Tiene 5 lados ¿Cierto? Entonces vamos a Reemplazar en la fórmula La suma De los ángulos Internos Es igual a 180 Multiplicado ¿Cierto? Por n N es el número De lados del polígono En este caso Como hablamos De un pentágono Son 5 lados ¿Cierto? 5 Menos 2 ¿Listo? Lo único que reemplazamos Es el valor de la n No es más Lo que tenemos que hacer Y resolvemos 180 Recuerden que primero Resolvemos lo que está Dentro del paréntesis ¿Cierto? 5 menos 2 Es igual A 3 ¿Verdad? Y multiplicamos 180 por 3 ¿A qué será igual? Fácil 3 por 0 0 3 por 8 24 4 Y llevamos 2 3 por 1 3 Y 2 ¿Qué llevábamos? 5 540 grados La suma De los ángulos Internos De un pentágono Siempre será Igual a 540 grados Vamos Con otro ejemplo ¿Listo? Vamos a decir Que vamos a hallar La suma De los ángulos Internos De un decágono ¿Cierto? ¿Cuántos lados Tendrá un decágono? Ya lo vimos También en clase El decágono Tiene 10 lados ¿Listo? Entonces Resolvemos La suma De los ángulos Internos Será igual a 180 Multiplicado Por el número De lados Que ya dijimos Que eran 10 ¿Verdad? 10 Menos 2 ¿Cierto? Resolvemos Primero Lo que está Dentro del paréntesis 180 Multiplicado ¿Por quién? 10 Menos 2 Es igual A 8 Y hacemos La multiplicación 8 por 0 0 ¿Cierto? 8 por 8 64 4 Y llevamos 6 ¿Cierto? 8 por 1 8 Y 6 Que llevábamos 14 1440 Grados ¿Listo? Quiere decir Que la suma De los ángulos Internos De un decágono Será igual A 1440 50 grados Otra propiedad Que tienen los polígonos Son las diagonales De cada vértice ¿Cierto? ¿Qué es una diagonal? Bueno, empecemos por mirar ¿Qué es un vértice? Ya lo hemos visto en clase Pero vamos a recordarlo Un vértice Es el punto Donde se unen Dos segmentos De recta ¿Cierto? Esto es un vértice Este es otro vértice Este es otro vértice Aquí hay otro vértice En todos los lados Donde se unen Dos líneas Vamos a encontrar Un vértice ¿Listo? Es como el punto de encuentro Ese punto de encuentro Va a ser nuestro vértice Pero entonces Nosotros no podemos decir Que esta línea Que hay entre este vértice Y este vértice Se va a llamar Una diagonal ¿Cierto? Porque ya sabemos Que esto se llama Lado ¿Cierto? Entonces ¿Qué serán las diagonales? Muy sencillo Las diagonales Son las líneas Que yo puedo trazar De un vértice A otro Que no sea consecutivo Es decir De este a este No lo puedo trazar Porque es consecutivo Pero de este a este Si puedo hacerlo Esto de acá Es una diagonal ¿Listo? Este También puede cruzarse Con este ¿Cierto? Porque no es consecutivo ¿Verdad? De la misma forma Va a poder hacer Con este de aquí ¿Si ven? No son consecutivos Igualmente Se podrá Hallar una diagonal Hacia acá Y otra Diagonal Hacia este vértice No podemos hallar Más diagonales ¿Cierto? Porque miren que con este Ya lo que haríamos Sería unir un lado No es un vértice Alterno Sino que es un vértice Consecutivo Pero hay una fórmula Para hallar eso Sin tener que Mirar Cuántas líneas Tengo que hacer Aquí lo hicimos De forma manual ¿Cuántas diagonales sacamos? Una Dos Tres Cuatro Y cinco diagonales Por cada vértice Y por este vértice Hallamos Cinco diagonales ¿Cierto? Pero No siempre es necesario Ponernos a trazar Todas las diagonales Para saber Cuántas diagonales Van a salir Por cada vértice ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Aplicamos otra fórmula Entonces recuerden En la hojita de atrás De su cuaderno Van a escribir La fórmula Para hallar Las diagonales De un vértice Listo Nuestra fórmula Es esta La diagonal De un vértice Es igual A n Que recuerden Que n es el número De lados De un polígono ¿Cierto? Menos tres ¿Cuántos lados Tiene este polígono? Decimos que es un octágono Por lo tanto Tiene ocho lados ¿Cierto? Vamos a contarlos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho lados Entonces empezamos A reemplazar En la fórmula ¿Listo? Las diagonales De este vértice Serán igual A ocho Que es el número De lados del polígono Menos tres ¿Cierto? Y ocho menos tres ¿Cuánto es? Ocho menos tres Es igual a cinco Vamos a comprobar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Diagonales Nos quedó Correcto ¿Cierto? Si vamos a hacerlo Desde un triángulo Vamos a ver ¿Qué sucede? Vamos a dibujar Aquí el triangulito ¿Listo? Tenemos este triángulo Todos nuestros vértices Tenemos tres vértices ¿No? Uno Dos Y tres Son vértices consecutivos ¿Cierto? Miren que este puntico Está unido A los otros dos vértices No tenemos Ningún vértice alterno Por lo tanto No podemos trazar Ninguna diagonal ¿Cierto? La respuesta A las diagonales De esta vértice Sería igual a cero Pero miremoslo Por medio de la fórmula ¿Cierto? Vamos a borrar Lo que hicimos del octavo ¿Listo? El diagonal del vértice Del triángulo Será igual Al número De lados del triángulo ¿Cuántos lados Tiene un triángulo? Tres ¿Cierto? Tres Menos tres ¿Cierto? Y tres Menos tres Es igual A cero Por lo tanto Queda comprobado Tanto por la fórmula Como de forma E manual Que no es posible Hallar diagonales De un triángulo Pero vamos a ver Que sucede Con un pentágono ¿Listo? Tenemos nuestro pentágono ¿Cierto? Vamos a ubicar los vértices Bien Aquí hay un vértice Donde se unen estas dos líneas Aquí hay otro Igualmente aquí Aquí otro Y aquí hay otro Tenemos cinco vértices Uno, dos, tres, cuatro Y cinco vértices Vamos a ver Cuántas diagonales Podemos hacer Si quiero hallar Las diagonales De esta vértice Con este no puedo Porque sería un lado ¿Cierto? Pero con el siguiente Si puedo hacer Una diagonal ¿Verdad? Con el siguiente También puedo hacer Otra diagonal Véanla Aquí está la otra diagonal Ya con este No puedo trazar Más diagonales ¿Cierto? De la forma manual Nos dan Dos diagonales ¿Cierto? Un pentágono Puede tener Dos diagonales Ahora vamos a hacerlo Por medio de la fórmula Las diagonales De una vértice Es igual a El número de lados ¿Cuántos lados Tiene un pentágono? Cinco, ¿verdad? Menos tres ¿Cierto? Y cinco Menos tres Es igual a dos Lo que nos confirma Realmente Que solamente Se pueden trazar Dos diagonales En un pentágono Por cada vértice No No, 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 no Bueno, sí Listo Nuestra primera parte De la tarea Va a ser esto Hallar el perímetro De los siguientes polígonos Un triángulo Cuyos lados son Cuatro centímetros Cuatro centímetros Y cinco centímetros Siguiente figura Un cuadrilátero cuyos lados miden 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros. Siguiente polígono. Un pentágono cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros y 4 centímetros. Siguiente polígono. Un octágono cuyos lados miden 2 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros. ¿Listo? Vamos a hallar el perímetro de estas figuras. Vamos a la segunda parte de la tarea. Listo, chicos. La segunda parte es hallar la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos. De un hexágono, de un cuadrilátero, de un heptágono y de un nonágono. Acuérdense que la fórmula que deben utilizar es esta de aquí, ¿cierto? Suma de los ángulos internos es igual a 180 multiplicado por el número de lados menos 2. ¿Listo? Vamos a la tercera parte de la tarea. Bien, listo. La tercera y última parte de la tarea es esta. Es muy sencilla. Hay que hallar las diagonales de un vértice de los siguientes polígonos. De un cuadrilátero, de un hexágono y de un heptágono. Recuerden que las diagonales de un vértice también tienen su fórmula, ¿no? Diagonal de un vértice será igual a n, ¿cierto? Menos 3. ¿Listo? Entonces, utilizando esta fórmula pueden solucionar este ejercicio. ¿Listo? Recuerden que n significa el número de lados del polígono. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima ocasión. Que estén muy bien. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.